Música Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Jesús gracias por tu presencia real en medio de nosotros Gracias Señor porque tu palabra se cumple Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo En tu presencia real, en el pan de vida eterna Estás tú, nuestro Señor crucificado y nuestro Dios resucitado Estando a tus pies Jesús, entendemos que nuestro camino si es una Pascua Es un paso, todos los días queremos salir de nuestras tristezas Rumbo a la alegría, la alegría divina, la alegría del Espíritu Santo, la alegría espiritual Queremos salir de nuestra soledad encontrando a tantas personas de buena voluntad Que manifiestan delante de nosotros el amor verdadero Reconociendo nuestro paso salimos dejando las mentiras de la vida y encontrando la verdad Señor gracias porque tú nos muestras el camino y nos llenas de tu gracia Tu Espíritu nos guía y nos alimenta Y estando hoy delante de ti queremos expresar nuestra fe Porque todos los que nos acercamos a ti necesitamos confiar en ti Necesitamos de esta fe viva que nos ayuda a caminar no por vista Esta fe que tenemos Señor es la garantía de lo que no vemos La esperanza de lo que está por venir Hoy queremos decirte Jesús en ti confío En cada momento y cada circunstancia a pesar de todo Aunque mis ojos no vean la solución yo sé Jesús que tú la tienes Aunque tenga que esperar Aunque tenga que demorarme más Aunque tenga que permanecer en el desierto Tú estás conmigo Tú me enseñas que no soy parte de un gentío De un grupo grande de personas Una multitud Sino de los íntimos, los cercanos Por eso todos los días Aprendo a amarte y confiar en ti todos los días Señor Estoy aferrando más a ti Porque no te quiero perder No quiero abandonar el camino de mi fe Sino crecer continuamente En esta conexión, comunión y relación íntima contigo A ti la gloria, el poder y el honor por siempre Tantum ergo sacramentum Veneremos cernui Et anticum documentum Novo cedarrituí Prested fides suplementum Sen su un defectuí Genitori, genitoque La투as de la naturaleza La�� ed Sorrenta San di terra Saulo relaxing Amén. Señor nos diste el pan del cielo.